Música Amigos de Agroinforme, el agradecimiento enorme por los mensajes que me hicieron llegar en la jornada de ayer Jueves 20 de Julio, un día muy especial, el agradecimiento también a mi familia porque fue realmente un encuentro muy lindo y siempre es bueno tratar de celebrar el aniversario en familia como corresponde. Vamos a hablar hoy con el ingeniero Alberto Cruces, analista del mercado agrícola sobre la situación de los cultivos y las últimas lluvias caídas en el territorio nacional. Con Joaquín Martínicorena, integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Carne, representando a la Federación Rural, vamos a hablar de la comercialización de carne, fundamentalmente de aves y carne ovina. Con Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Federación Rural, pero en este particular, como integrante de la Asociación Rural de Soriano, para hablar de la próxima edición de Expo Activa 2024. Así comienza Agroinforme. ¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar, si me das de lo que ya a las nueve te paso a buscar. Y te voy a contar un secreto, siento que eres mi otra mitad, tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar. Y es verdad que me gusta el silencio, pero cuando me encuentro me falta tu voz. Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana, si no estoy conmigo. ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana, contigo me imagino desayunos en la cama. ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca, seguro se me ocurre alguna linda idea loca. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Comenzamos a desarrollar la información agropecuaria. Vamos a convocar al ingeniero agrónomo Alberto Cruces, integrante del staff de Zambrano y Compañía, para analizar la situación de los cultivos y las últimas lluvias, que han caído realmente muy bien. Bueno, realmente muy bien. Obviamente que no. La preocupación de lo que pasa acá en la región metropolitana, hasta por demás, aparentemente un poco aumentó el caudal del Paso Severino. Pero para lo que es el campo y cómo están los cultivos, los que están instalados, realmente vino muy bien. Incluso en algunas zonas las lluvias empezaron a cambiar un poco el ánimo de los productores. Habida cuenta que se empezaron a llenar algunos tajamares que estaban vacíos realmente. Hubo, digamos, desde el punto de vista de la producción forrajera, de los cultivos como estaban instalados, lo que había llovido de agua venía bastante bien. Obviamente que venía muy bien un agua como esta que cayó, que le vino muy bien a todos los cultivos que estaban instalados. Incluso en algunas zonas donde se había detenido un poco la siembra, dio para volver a terminar lo que es la zafra de los cultivos de invierno. Pero bueno, realmente es un cambio notorio. Veremos cómo sigue esto para adelante. Pero por lo que tenemos hasta ahora, más allá de que, digamos, la situación de la humedad atmosférica que había, que era mucha, y las temperaturas, bastante por encima de lo que se espera para esta época, generaron algunos problemas sanitarios, básicamente de hongos. Y bueno, como los cultivos realmente están muy buenos, la gente ha hecho las aplicaciones y en ese sentido se está trabajando bastante fuerte a nivel de todas las regiones. Para que la gente lo entienda, una cosa es el agua que cayó para el sector, y otra es el tema de las aguadas, ¿no? Y para que entienda Doña María, en Montevideo, en el área metropolitana, son realidades bien diferentes, ¿no? Totalmente, absolutamente. Si hay, digamos, realmente ahora la posibilidad de los montevideanos de darse cuenta de qué es lo que pasa con esto que uno ve de la situación de Paso Severino, que es impactante, o lo que pasa por la Ruta 5, ver la represa de Canelón Chico, que realmente te impacta, verla así como está, esto es lo que sucede también a nivel del campo. Cuando a veces acá la gente dice, se quejan los productores porque no previeron, hay cosas que realmente son muy difíciles de hacer. Hace muchos años los productores vienen trabajando muy fuertemente con el tema de las aguadas para brevadero, esto es los tajamares, esto es pozos y bombas para llevar agua a los bebederos, se ha cambiado mucho y la verdad que se ha mejorado muchísimo, pero llega un punto, cuando no tenés agua, no tenés agua, no tenés agua, es que realmente se vaciaron. Entonces, las aguas que fueron cayendo permitieron, desde el punto de vista forrajero, desde el punto de vista del desarrollo de los cultivos, avanzar bastante bien, pero nunca se pudieron empezar a volver a llenar los tajamares y recuperar aguadas para poder generar todo lo otro. Y bueno, y ahora en algunas zonas en particular que las lluvias fueron más intensas, permitió por lo menos empezar a cambiar un poco ese panorama, que es bien distinto, depende en qué zonas estemos también hablando. En general, si uno recorre más para el este, para el noreste, ahí la situación en general había llovido más y volúmenes un poquito más elevados y más seguidos, además más continuos. Te vas para la zona centro, claramente que no, la zona centro-sur notoriamente que no, un desastre. En el norte, sobre todo en Artigas, que había llovido, pero también ahí se seca bastante más rápido y estaba haciendo falta un aporte de agua. Y bueno, es un poco lo que ha venido sucediendo en estas últimas semanas. Operadores de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana afirman que en vacaciones de julio baja sensiblemente la venta de productos hortifrutícolas, aunque la preocupación es otra, el contrabando. Salvo algún reglón, se están deprimiendo todos. Ha pasado con los tomates, con el morrón, con la zanahoria. Salvo la cebolla, de repente es un artículo que está de cada seis menos, pero siempre está ocupando lugar el contrabando que nunca lo dejo de mencionar porque es una realidad, que ya dicho sea de paso, que la voy a tirar ahí por esa porque obviamente para los importadores que pagan los impuestos realmente, que como tiene que ser, los impuestos han subido, cambiaron los precios de referencia, subió todo, subió el ajo, subió la cebolla, subió todo. Todos los que son precios de referencia de los importados, todos los precios. Bueno, de buena manera lo veo bien, pero ojo al gol. Esto va a fomentar más el contrabando porque obviamente cada recargo hoy día para pasar una marcaría va a pagar mucho más impuesto. Y esto se va a ver reflejado acá, va a incrementar el contrabando. O sea, con estas medidas que tomó la aduana, tiene que tomar las medidas de fuerza obviamente para el contrabando tratar de que sea cero porque si no, los que trabajamos legalmente y que pagamos los impuestos, vamos muy mal. Esta situación trae aparejado otras consecuencias, según agregó Fernando Perdomo. Lo veo bien que el gobierno tome medidas, pero que tome las medidas para todos, porque si no, con este escenario nos perjuica a nosotros los comerciantes y por ende también al consumidor final, porque a no olvidarse que lo que viene de contrabando viene sin fitosanitario, usted puede traer cualquier peste, nunca se sabe, ¿verdad? Para eso están los organismos que eso lo revisan. Entonces, bueno, si tienen que tomar esa medida, tienen que tomar la medida de tratar de que el contrabando sea cero. Obviamente hay cosas que van a escapar siempre, pero que no pasen camiones enteros como están pasando, ¿verdad? Eso es malo para el tipo de comerciantes, eso se complica. El sábado finaliza un nuevo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa de los bovinos nacidos entre los años 2022 y 2023. A parte es una fecha interesante porque ya se aprovecha, en el caso del vacuno, ya traes, ya das una crostridiosis, ya aprovechas y estás entrando, o sea, estás circulando en lo que es realmente el invierno, ya aprovechas para hacer el recuento bien de ganado, una buena lectura, una buena lectura para el SNIC. O sea, esta vacunación anda bastante bien para esto y viene a buen ritmo, ya que te digo que, por supuesto, todos saben que son para los ganados menos de dos años. Pero es una, insistimos, desde el punto de vista sanitario, yo creo que es una buena vacunación, una buena fecha para trabajarla. El consejero de la Federación Rural, doctor Emilio Mangarelli, presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Cardona, ante la pregunta si dejar de vacunar o no, respondió. Yo creo que no, digo, creo que en algún momento alguien lo pudo pensar, yo creo que en algún momento, creo que no están dadas las condiciones en el web para esto. O sea, podés pensar dejar de vacunar siempre y cuando vos podás tener unas barreras sanitarias que puedan tener un control realmente, lo que se llama un control epidemiológico de la enfermedad, ¿no?, barreras sanitarias, que es mucho más caro que vacunar. Pero esto es la verdad que la teoría que tenían algunos, que decían que, bueno, que acá iba a venir un virus exógeno, que iba a venir un SAT-1, un SAT-2, algo. Aparentemente los virus que no están en circulación es lo que están en la vacuna, si es cierto, pero tenemos una, por lo menos tenemos cubierto ese tipo de cosas. Hay que ver, hay que ver, evidentemente te lleva a pensar lo que Brasil está haciendo, te lleva a pensar, bueno, la posibilidad de qué, cuándo, pero creo que es más un tema en conjunto con Brasil, con Argentina, con Paraguay, y ver un poco esto, porque hay ciertos números de la circulación viral que a uno no lo tiene muy claro. Walter Hugo Abelenda Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Enseguida de la pausa, el delegado de la Federación Rural ante el Instituto Nacional de Carnes, el licenciado Joaquín Martínez Corena, en diálogo con Agroinforme, hablemos de la comercialización del mercado interno y externo para aves y ovinos. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo.